Adrián Marcelo, bloqueado de redes Adrián Marcelo tuvo que leer la ley de derechos de Twitter para que les bloquearan la cuenta. Una vez más, el controversial conductor de televisión, Adrián Marcelo, se convirtió en tema de conversación en redes sociales después de compartir un mensaje en Twitter en el que denunció censura después de lanzar un fuerte comentario contra los integrantes de RBD, misma banda que anunció su regreso en una gira en el 2023. A inicios de esta semana, RBD es una de las bandas juveniles más exitosas de los últimos años y anunció su vuelta a los escenarios con la mayoría de sus integrantes, pues aparentemente Poncho Herrera no formaría parte de la gira que tienen planeado para el siguiente año. Ante esta situación, Adrián Marcelo escribió un mensaje de Twitter en el que dijo que Poncho Herrera es el único de los seis vocalistas de RBD que tienen una buena carrera en el mundo del espectáculo. El regio compartió el aviso sobre el bloqueo de su cuenta en donde explica que infringió la ley de derechos de autor de la era digital, teniendo que leer la política sobre derechos de autor de Twitter para volver a usar su plataforma. Me querían dejar en silencio cinco minutos, escribió Marcelo haciendo una clara referencia a una de las canciones más famosas de RBD. Las palabras del conductor generaron opiniones divididas entre los internautas. Pues bien, algunos continuaron criticándolo por meterse con la agrupación, otros consideraron que solo los fans frustrados le reportaron la cuenta. Pura raza frustrada, digo, fans de RBD tirando hate. Si no fuera por tu comentario del tema de RBD, no te hubiesen conocido. Intento de comediante frustrado. Las señoras frustradas no soportaron un simple tuit. Fueron los fans llorones de RBD por lo que veo. Señalaron algunos comentarios. Toda la polémica con Adrián Marcelo y la famosa agrupación comenzó cuando el presentador defendió a Poncho Herrera de las críticas por no unirse al nuevo reencuentro de la banda. Asegurando que el cantante no necesitaba reunirse con sus otros compañeros para brillar. Poncho Herrera es un gran villano en Ozark. Tiene una serie en National Geographic. Hace cine. En fin, es exitoso. De las trayectorias de los demás integrantes de RBD, ni juntándolas hacen una decente. Irse de gira para cantarle a señoras frustradas sería un disparo en el pie. Expreso. Aunque borró sus polémicas palabras, muchos lograron tomar captura de sus tweets y se hicieron virales en poco tiempo. Por lo que probablemente los fans de RBD fueron los que se encargaron de reportar la cuenta del también comediante. Y es que te encanta el despapalle, compadre, pero entiende que los fans son capaces de todo. Y más los de Rebelde. Para más chismes e información y estar bien conectado a las redes sociales, aquí no más en La Mejor FM. No olvides compartir y reaccionar.